Seguimos en espera de este quinto evento y ya abren las compuertas y están en carrera, lucha fuerte, Carabonita tratando de irse, pero a la parte de adentro, Internet Café, Indian Wife la está dominando, en el poste de los 800, Indian Wife a la delantera, despega cuerpo y medio, dos cuerpos ahora, Internet Café al segundo lugar, a medio cuerpo, Carabonita fuera en el tercero, a cuatro, en el cuarto lugar, Huckedon Caracoro, pasan los 500, van a los 400 metros finales, Indian Wife, domina por dos cuerpos, Internet Café para el segundo lugar, en el tercero, a solo medio, adelanta fuera, Carabonita, entrando en la recta final, la lucha es tremenda, Carabonita cabeza al frente para el segundo, Internet Café a cuerpo y medio, adelanta fuera, Naranita, aquí en los 75, Carabonita, medio cuerpo al frente, Naranita ataca afuera, se defiende, Carabonita, no por cabeza, segunda, Naranita, Internet Café para el tercero, cuarto quedó, Vinky Ron el resto atrás, con Pops y Wild en el último lugar. Gracias. Gracias. Gracias.